El día de hoy nos ha tocado organizar la Feria Costumbrista, que refiere a que hacemos una recopilación de todos los platos típicos de Bolivia. Soy de María, los bolivianos. En esta ocasión nos ha tocado que hagan la relación con la pirámide alimenticia. El plato que sea que han querido realizar o les ha tocado realizar más bien, por ejemplo, es el chancado de pollo. Y hemos aplicado todo lo que son las costumbres alimenticias de nuestro país a la pirámide alimenticia. Entonces, hemos hecho una complementación de ambas cosas. Nos tratamos todas las tradiciones y platos típicos de nuestro país, para que nuestros niños aprendan de dónde proviene cada plato, cómo se preparan. Nos tocó, en el lado de Sucre, preparar el coco de pollo, un plato del que yo jamás en la vida había escuchado. Es a base de... tiene orígenes del pollo albino, que es un plato francés, que fue llevado a Sucre. Y en algún momento, por accidente, le metieron chicha. Y a partir de eso salió el coco de pollo, como se conoce, que es un plato a base de pollo, chicha y vino. Y ajís, sí, ají amarillo y ají verde. Es básicamente un ahogado del pollo. Se hace todo el caldo y la mezcla de los chicha, del vino, de la pimentón, cebolla, ajís. Se los hace cocer un momento breve con el pollo. Se saca el pollo, se lo reserva, se lo licúa, se licúa todas las verduras. Y después se vuelve a dar un hervor nuevo. Y se lo acompaña con pasta del país, papa y queso. Los papás se van preparando previamente, se organizan. Y el día del evento se les proporciona una mesa y todos los banners que están acá, para que los niños previamente haber estudiado el tema, ellos lo exponen. Y los papás se organizan entre ellos. Es una manera de confraternizar entre ellos. Y a las 10 de la mañana, a las 10 y media, los papás entran a la institución y preparan los puestos que se les han asignado, trayendo los platos, pidiéndoles que hagan un plato de muestra y entre 10 a 15 mini platitos del plato que les ha tocado preparar. A mí particularmente me tocó charquecán orureño y chorizo chiquisaqueño. Estamos alegres de haber podido colaborar con nuestros niños. En una experiencia más como esta. Fue una actividad muy bonita, realizada por dirección, por los profesores y por los niños. En la feria que los niños han estado súper felices y han conocido un poquito más de todas las tradiciones de Bolivia. Las vestimentas, cada curso, por decirle, le toca un segundo básico, le ha tocado Cochabamba. Entonces se utiliza la vestimenta típica del departamento a todos los niños para hacer un todo, un combo completo. La comida, la vestimenta, la decoración que los papás nos ayudan a hacerla en el stand que les toca preparar. Yo creo que es importante hacer estas actividades. Si bien son cansadoras, por decirle, llevan un esfuerzo de los papás, es bueno porque los chicos, primero que se enteran los platos que tenemos, que no conocían. Muchos de los papás acá se enteran los platos de otros departamentos, de las costumbres alimenticias de cada departamento y nos vamos enterando. Hoy día me enteré yo, por ejemplo, de un plato que se llama el chupé, que yo no sabía que había, que el pení. Talk about the traditional dish from Sucre. Sucre is the known of the city of the chocolate. ¿Qué les tocó a ustedes? El plato de chicharrón. ¿Qué es el chicharrón? Es una comida tradicional de Cochabamba. Está hecho de carne de cerdo, acompañado con mote, tiene papa cocida y su yahua. Definitivamente es algo que, de alguna manera, más que nada por lo que ellos son pequeños, los saca de la costumbre de la hamburguesa o la comida, a lo que ellos están más acostumbrados, ¿no? Y un poco les hace conocer algo en nuestra cultura gastronómica. Como pueden ver, ha sido todo un éxito. Inmitar a todos a que puedan, cuando se realice esta clase de actividades, apoyarnos. Gracias. 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 Gracias.